Ya está clareando en tu vilmería y ha estampado rocío Braman los bombos agrestes la célula de lo mío Desde el silencio y la copla, desde tu gran chacarera Desde la noche más noche, desde la onda polvareda Gaucho se va al infinito, tu grave nota silvestre Tu voz me duerme en la tarde, tu voz apenas celeste Cuando se caiga la bruma sobre este páramo encierro Y Otavio Torres sabrás lo que te adora el Marcelo Cada piedra del camino te festeja cuando pasas Chupanqui con chazarreta, vela las rutas que trazas Desde tu beso lejano se desprendió la otompeña Para clavarse en la luna, dejante luz que no quema La rica cultura grande va a saber de tu destino En cada rastro profundo un indio se haya dormido Cuando se caiga la bruma sobre este páramo encierro Y Otavio Torres sabrás lo que te adora el Marcelo Ella es defendión, carajajaita, vela las rutas que hacen Llegar tu pereza el reworko en elfordero Chacarán, contre la tracción de cGOC Y Otavio Torres sabrás lo que te adora el� Gateway Llegar tu pereza el tiempo SuYU achter el tiempo